Vecinas y vecinos de Azcapotzalco, acabamos de pasar por una fuerte tormenta con granizo y fuertes vientos. Esto nos ha causado muchos estragos aquí en la alcaldía de Azcapotzalco. Tenemos más de ocho árboles que se han caído, muchas ramas, inundaciones en muchas colonias y algunos inmuebles afectados. Estamos trabajando en coordinación con protección civil, bomberos, policía de seguridad ciudadana, policía auxiliar y también estamos colaborando las áreas de la alcaldía como son parques y jardines, el área de obras, operación hidráulica para apoyar en desasolves en donde hay las inundaciones y también coordinándonos con algunas otras instituciones como CFE porque también en muchos lugares se fue la luz por la caída de cables. Estamos coordinándonos y lo que te invitamos es a que reportes las emergencias a los siguientes teléfonos. 55-53-53-3155, 55-53-52-58-55. El teléfono de CFE al que debes de marcar es al 071 y desde luego también puedes marcar al 911. Vamos a estar trabajando toda la tarde, el resto de la noche para que podamos ir quitando todos estos obstáculos de árboles, de cables, de inundaciones y de afectaciones que hemos sufrido en toda la alcaldía de Azcapotzalco. Estamos a tus órdenes en estos teléfonos de emergencia que ya comenté. Buenas noches y seguiremos al pendiente.